Y así comienza tu sancocho de 23.000 carnes, esto es el Open Mike. 23.000 tipos de carnes. ¡Brimones! Ahí había carne de dinosaurio. Aquí tenemos carne de pollo, carne de vaca, carne de cerdo y carne de burro. Bueno, el Open Mike, el fideo de tu sopa. El fideo me gusta. No, porque la gente ahora no ve en la calle y en todos lugares y nos dicen como una referencia de eso. La papa de tu consomé, el cilantro de tu sopa boba. La gorra de mi calva. Una vaina así siempre. Yo pensé que te iba a decir que la papa es de tu pica pollo, pero está bien. Puede ser, puede ser. El cachú de tu pica pollo, el Open Mike. La más cachú que parte. Pero ya, ya, que ahorita ponemos un huevo, ponemos un Nelfa ahorita. Sí, claro. Estamos casi en eso. Le mandamos un saludo fuerte a Nelfa. ¿Cómo la va? Que fue, empezamos el bloque de inmediato dándole al tema, porque en el fin de semana de la cosa que más se destacaron fueron, bueno, comentarios de comunicadoras a propósito del sancocho más grande del mundo que se celebró este fin de semana. Felicidades a Amir Carl Goner y a toda la gente de Flavor Fusion Fest. Que celebraron el sancocho, prepararon el caldo, el consomé más grande del mundo y dentro de la cosa que más se destacaron, aparte de que lograron con éxito la labor de un sancocho de creo que 30 mil litros. Claro. Lo que la gente destacó es que una de las presentadoras, o dos de ellas, pusieron dos huevos. Dos huevos. Nelfa, que dijo que el sancocho era de 23 mil tipos de carne. Ajá. El diablazo. No era de 23 mil tipos de animales. Hasta gusanitos había ahí. No, había de todo. De todo, pero no creo que llegaran a tanto. Y de Verónica. Verónica Batista. ¿Qué dijo Verónica? De Verónica Batista, que presentando a Teodoro Reyes, presentó al cieguito de Nahua. Bueno, eran ciegos los dos. Pero atención, dato. Atención, dato. Teodoro, ¿dienes dato? Buscó el dato. De Lopemay buscando. De Lopemay investigando. Resulta que Teodoro Reyes es ciego. Claro. Y nació en Nahua. Yo lo dije. Ella no estaba tan mal. ¿Eso sé de dónde el cieguito? Ella no estaba tan mal. De Nahua. De Nahua. Ella no estaba tan mal. Verónica hizo... Para mí. Ajá. Para mí. Yo pensé que... Cuando tú dijiste eso, yo dije... Yo te dije, yo te despido, te dije, él es de Nahua. Sí, porque Miguel Lijo. Él es de Nahua. Y él fue un fanático de Teodoro Reyes. Dale ahí, dale ahí. Dale ahí. Teodoro Reyes nació en Nahua. El cantautor bachatero nació en Nahua, República Dominicana, en 1954. ¿Cómo es? Fue el profeta. Ella fue. Sí. Ella fue un profetizo. No. Ella tuvo la visión. Una espifadía. Ya tuvo. Yo creo que ella le dijeron, mira, el siguiente tista es Teodoro. Y no hay... No, no, no. Ella entró a Google. Ella sabía. Ella es fanática de Teodoro. El chico es ciego. Nació en Nahua. Ella dijo, me suena... Seguramente a él es que le dice. Ok. Pero yo lo que pasa... Bajo algo aquí. El chico de Nahua es otro artista. Sí. El chico de Nahua es un artista y Teodoro Reyes es un artista. La cuestión es que los dos son no evidentes. Y el nombre de los artistas a veces loco le trae problemas a los artistas. Porque, por ejemplo... El solterito del Este. Se casó. Se casó. Y no la del Sur. No, se casó. Ya no le sale el solterito del Este. Y no la del Sur. Son dos que hay. Son dos. Hay uno del Este y uno del Sur. Mira el caso de Luis Miguel de la Malgue. Él no se pareció a Luis Miguel. Él canta canciones de alegría a veces. Qué a Malgue que tiene Luis Miguel. Pero tuvimos otro huevo en la semana también. Más huevos. ¿Cuál? ¿Cuál fue ese? No, lo que ocurrió es que se hizo mucha tendencia con lo que pasó con Nelfa. Que fue de lo del tema del autismo. Ah, claro. O sea, Nelfa tuvo dos participaciones. El mismo fin de semana. Uno el viernes y el otro el sábado. Ahora tiene los huevos parejos. Tiene dos. Y no, eso. Uno más hay que al salir. Es un hombre ahora. Es un hombre. Y no, eso. Yo creo que tiene tres. Porque está insertada por poner otro. ¿Cuál? O sea, ella vi ahí en las redes. Tengo que checarlo bien. Como con eso mismo del autismo. Como que dijo... Ah, que ella pidió una disculpa. No, no, no. Después ella dijo algo respondiéndole a Tolentino y a Foque. Que subieron algo de ella. Sí. Y ella sí subió algo, loco. Y en verdad, en verdad, se vio... Se vio como que di que... Tú no estás arrepentida de lo que tú hiciste. Tú no estás pendiente de lo que están diciendo de ti. Cuando fue verdad. Después ella hizo otra que yo creo que ella pudo verlo... Por lo menos le hizo un chingue la vaina de hecha GPT. Por lo menos se notó que lo leyó y dijo... Dame que quita esto. Se me ha cambiado la palabra. ¿El autismo? ¿El autismo? Sí, no. Hecha GPT, tú le pones... Disculpa por el autismo. Disculpa por el autismo. Loco, tú le pones un prompt. Parecía un flyer. Te lo juro. Parecía un flyer de Randy. Parecía un flyer de Randy. Loco. Oye, eso era un prompt de hecha GPT. Te lo juro, loco. Decía ahí. Me escribí uno, pa' ver. ¿Cómo era? ¿Pedimos disculpas? ¿Cómo? Yo y la computadora, digo. Yo y mi inteligencia. El coso de Randy usa palabras loquísimas. De que chavales... Disculpa. Así mismo. Así mismo. Echa chispitía europeo. Yo le dije... Le estoy diciendo ahora a Chate GPT que... Sí, porque Chate GPT me dice... Escríbeme un... Una disculpa. Tipo Nelfa, ponle. Ya él sabe. Se la va a tirar. Ya él sabe porque... Ella no sabe de ahí. Ya él sabe. Ya así como dice Randy. Pero ok. Lo que pasó para los que no tienen contexto es que Nelfa... Tengo un programa en la UCA de Brea Frank. Claro. Conocidísimo y súper popular. Y salió un clip donde ella le responde a uno de los compañeros... Un comentario que está haciendo y le dice... Tú eres autista. Como que tú lo que pareces es autista. Como que queriéndole decir como que era... Como que queriéndole... Que era bobo. Que era bobo. Que era lento. Diciéndole que era autista. Y eso se fue viral. Como que no entendió la vaina. Pero lo interesante es que ese clip lo tiró la misma cuenta de la UCA. Eso es lo que te iba a decir. Se pusieron adelante. No. Sí, porque iba a salir como quiera. No, no, no. No iba a salir como quiera. ¿Tú crees que no? No, no, no. Se ve un momento ahí donde Brea Frank hace... Wey, wey, wey. Brea la parense de cuello. Y le interviene. Y le interviene porque tuvo mal lo que ella dijo. Lo que quiso decir. Está bien. Pasó ahí. Pero luego ellos mismos suben ese corte. Y ese corte se hace viral. Aquí cuántas cosas nosotros le hemos dicho. Y se ha mandado a tumbar primero. No se publica. Exacto. Primero. Y después si se publica por error. Y está arriba. Tú no vas a coger ese corte. Y lo vas a poner ahí en la página tuya. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hubo algo de los dos lados. Tú sabes, como que... Quizás no se debió subir. ¿Se puede editar? ¿Se puede editar? No diga tal vaina. Pero ya que lo dijiste, vamos a ver. ¿Se puede editar? O sea, que fue medio bucado. Bueno, el Fertendencia... No, no. Yo no creo que fue bucado. No fue bucado. Yo no creo que fue bucado. Yo creo que... Pero si lo suben, es bucando algo. No. Porque después que pasan... Son como cosas... Como aquí. A veces cosas que pasan aquí en el Edificio Rojo, que después que pasan, fue que agarras y mueves la ficha. Pero no es que la... No es que la... No es que la... No es que la... Exactamente. No, y que también en el video se lo etiquetaron mucho a Leondi. O sea, que Leondi tiene un niño con la condición. Y cuando se lo etiquetan, Leondi dice, pues déjame ver ya porque ya me tienen alto. Entonces Leondi miró una reacción muy bonita de él. No sin conflicto, sin nada. Deseándole lo mejor a la muchacha y que... Yo voy a decir algo. Y que se retrate, o sea, que como que Leondi lo manejó, era lo contrario de lo que la gente quería. La gente quería como que... Que él le entrara. Le entrara como la con... Y Leondi dijo, no, porque cualquiera... Quizá le entró también. Pero mira, mira, mira. Yo voy a decir algo sobre el tema. Dale. Por un lado, yo entiendo la gente y toda esa vaina, pero me da un pique, loco, cuando yo veo la gente, que lo único que saben es reaccionar. No hacen más. La gente, lo único que quiere vivir fue vendiéndose por vaina. Por todo. Que probablemente... O sea, loco, son gente que seguro nunca han buscado qué significa el aspecto. El aspecto de autismo. Ajá. Por lo menos. Son gente que no saben ni mierda del tema. Los niños autistas ni se ofendieron. Loco. Es lo que digo. Es lo que digo, loco. Yo conocí un caso de una persona, de una persona que tiene un niño que tiene autismo. Tiene como ocho años, nueve años. Y en su escuela, como que se burlaron o hicieron un... No un chiste, sino que dijeron algo ofensivo. O sea, él. Ok. La madre se molesta y casi le entra a la profesora. Y el niño agarra la mesa y dice, mamá, está bien, no pasa nada. Yo estoy bien. Exacto. La palabra no me hirió. Ella dice que ella me dijo, güey, yo estoy así por lo que le dijeron a él. Pero él simplemente... Normal. Dice, güey. Eso no es algo que a mí me molesta. O sea, ya pasó. Pero mi tema con la gente es loco. A que la gente le dicen pobre a cada rato. Exacto. A ver, le dicen pájaro. A ver, le dicen pájaro. Yo vivo aquí ya o cada vez me dicen pobre. Mira. Porque yo soy el caso de recursos. Yo voy a favor de que sí, de que lo tuyo tiene que ser auténtico. O sea, tú estás a favor de la educación. O sea, la marcha por el 4% como se hizo. O invierte tu cuarto y educa. Tú estás con el tema de todo el autismo. Y yo creo que eso que han hecho muchas presentadoras, Liondi, no me acuerdo de las mujeres, creo que Carolina Aquino, que tiene un niño, no sé si es ella. Hay muchas mujeres que tienen... Vicky Continentino dijo que el boli también desde el principio estaba abriendo. Y que han hecho sus redes sociales y se han convertido en una voz para el tema. Eso para mí está bien. Ellos tienen derecho, pero no digo que... No, no, no. Creo que todos tenemos derecho, Pio. El tema para mí es que tú agarras y quieren hacer de ella lo que la quieren quemar en la hoguera. Lo que ella dijo quizá estuvo fuera del lugar. Es verdad. Yo entendí lo que ella quiso decir. Pero fue por ignorancia. Ella lo dijo por ignorancia. Es como cuando le decía de que... Ni siquiera... ¿Cómo se dice? Mongolo. Cuando tú le decías mongolo a la gente. Sí, exacto. O congo. Este tipo es congo. Es que ni siquiera yo lo veo por el punto de... No era para almacenar tanto tampoco. Claro que no. Ni siquiera por el punto de vista de que quería ofender a este muchacho. ¿Cómo que se llama él? José Mato. José Mato. Es como que es... Es como tú dijiste. Es verdad. Antes, cuando nosotros buscábamos la forma como que de buscarle una definición. Uno le buscaba una vaina. Ahora la moda es que el autismo es la palabra. Exactamente. Porque está de moda. Tú pareces autista. Tú debes tener algún espectro. Si yo he escuchado, se hiciste mil veces de mil formas diferentes. Y además te deja... Incluso tú debes tener un gradito. Es el chico ahora. Yo creo que todo lo tenemos. Es el chico. Todo lo tenemos. Tuve una gente que hace una vaina medio rara. Una randy. Un randy, por ejemplo. Que hace un comentario loquísimo. Y lo miramos loco. Tú debes tener mínimo algún gradito. Pero no es ni siquiera ofensivo. Es como que debe haber alguna explicación. Sí, es verdad. Es que cuando ella hizo... Cuando ella hace el comentario... Te de Jagua lo estaba viendo y dijo... No. Sácalo de ese lugar. Te de Jagua dijo no. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un familiar. No voy a decir quién es. Pero tengo un familiar que otro familiar de nosotros dice... Que fulano tiene que tener eso. Lo que pasa es que cuando él nació... Eso no se explicaba. Eso no se explicaba. Y entonces él se conocía. Pero por las acciones que él hace... Y que él ha hecho la vida entera... Él tiene que tener algo de eso. Pero un ejemplo... Ella lo quiso decir como que él... Porque él no captaba Nelfa. Yo creo que por eso no tenemos que quemar a Nelfa en la hoguera. Cuando la podemos ahogar allá en la vega. En Sancocho. No, en la vega. En la vaina que hay donde se tiró el cherry. ¿Te acuerdas? Sí, en la fuente. En la fuente. Si la podemos ahogar ahí. ¿Por qué hay que quemarla en otro lado? No, yo creo que... A mí el fallo de ella. ¿Cuál fue para mí? Que ella no debió... Publicarlo. Responder. Publicar el video. Fue el problema. Nadie se hubiese dado cuenta. Es un comentario que pasa desapercibido. Pero cuando tú le pones a la gente leña... La gente hace ronillo fuego. Yo creo que... Es que también... Que damos falta de contenido. Ella no debió responder a Tolentino, creo. En este país siempre vamos a estar buscando una víctima para quemar todos los días. Sí, completamente. El pendejo del día. Completamente. La víctima de la obra. Nelfa fue la víctima del sábado. Seguimos. A mí lo importante aquí es que ahora el tema de la ley del autismo y toda esa vaina... Se movió. Ya, eso es. Y es un tema que se puede... Que ahora, que se hacen una marcha mañana. Toda esa gente que estaban comentando que se la querían comer a ella. De sencita. Que salgan. De sencita. Y que marchen y que le exijan al Congreso. Y que cuando haya una recaudación de fondos para la causa... Done también. Done también. Porque es muy bueno hablar de lejos. Yo veo el lado positivo porque mucha gente vio el comentario. Dice, ¿dónde fue eso, Lau? Que iba a un programa. Y ya... Y se vio. Hoy lo están viendo. Hoy lo están viendo. Hay que ver... El de todo... Me dijo una pila que todo tiene un lado positivo. ¿Cuál? ¿Cuál? No, una pila. Ah, ok. Una pila me dijo que todo tiene un lado positivo. No, yo soy una pana. Y hay que ver el lado positivo a eso. A veces yo quisiera decir cosas así para hacerme virar, pero nadie me hace caso. O sea... Pero Anel... Que hemos dicho cosas peores nosotros. Pero peores aquí. Que ahí está. Hemos dicho cosas peores nosotros. Que ahí está. Es el kill. Y a nosotros aquí, en modo de fe, de relajo, de chelcha, de entrepana, hemos soltado cositas. Hay algo peor, un autista, un motorista. Que es casi lo mismo, pero es peor. Que es casi un muerto, un autista. Mira, Pío, Miguel de Miley y nuestro nuevo Randy, Elías. ¿A ustedes les ha pasado que han puesto un huevo y quizá han tenido que pedir disculpas por ese huevo ante un grupo de amigos o ante un familiar? Eso es siempre, loco. Eso es siempre. En un lugar que yo trabajaba, que no puedo decir el nombre ahora. ¿La constructora qué? Él. Ese típico huevo, loco, que mucha gente que ofrecen servicio ponen que es cuando llega un señor o, en este caso mío, fue un tipo con una doña y yo pensé, o me refería a él como que era su mamá. Espérate, espérate. Un señor, tú le dijiste doña. Es un tipo, no. Él llegó con su mujer. Imagínate un jojo. Él llegó con su mujer, pero una doña. Era una señora. O sea, era tipo había que arrastrarla casi. Era tipo. Y no es de esa doña que tú dices, que estaba durísima. No, era morra el importado. Era una doña que estaba morra, morra. Exacto. Y yo le dije, mira, que tu mamá, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Loco. No, no. Loco. Y eso me costó casi mi trabajo. Esa es mi esposa. Loco, me costó casi mi empleo porque la tipa se ofendió y llamó que hay que buscarle, que no sé qué. Se puso la plancha para insultarte. Loco. Se puso la plancha ofendida. Esa mujer se tuvo que poner vida por, se puso la vida por, ahí fue con yo fuerza. Se puso la vida por, en el pecho. Se puso la mochina de sur, dame sur. Dame el sur, dame el sur, dame el sur. Tráeme a tu jefe. El centro, el centro. El centro. No, doña, por eso no pueden moletarse. Pero ¿cómo tú pediste disculpas? Porque ahí está el ki. No, yo le dije, mire, disculpe mi estupidez. Mi falta de tacto. No, no, estupidez no fue. No, no, disculpe mi estupidez por estar suponiendo cosas. Yo debí preguntar. Tú tenías que decir, yo soy autista. Voy a aprender la lección. Yo aprendí mi lección. Yo aprendí mi lección. Prometo que algo así no volverá a pasar nunca más. Ella ha sido ofendida. Igual no me votaron. Que era lo que ella quería. Ella me lo aceptó. ¿Que te votaron por eso? Sí, ella me votaron por eso. Por equivocarse de lo vieja que ya está. Loco, hay gente así que quieren que te voten del sitio. Esa salta cuna. Su misión es. Ha pasado en otros casos, Pío. Mira, me pasó a mí, pero yo no llegué a pedir la disculpa. ¿Y cuál fue la disculpa que tú pediste? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Fue cuando pasó lo de la música típica que me caen todo encima. Entonces yo veo que Fefita publica también. Este joven que se dijo, ok, lo publica Fefita, lo publica para la gente más que se añadieron a la ola. Entonces yo dije, conchero, pero quizá hay tiempo de que yo diga que fue un relajo, que fue una chicha, o pido una disculpa. Entonces me siento en mi casa, estoy en la habitación, me pongo frente al espejo y digo, ¿cómo? Yo le pido excusa a los que canta música típica. Y me puse ensayar. Dije yo, bueno, voy a grabar un video. Pá, lo voy a grabar con mi arito de luz. Y digo, señores, yo quiero pedir la excusa a todas las personas que tocan algún instrumento, una música típica. Menos guireros, porque la guirera no es un instrumento. Y después, no, no, espérate, lo borré. Espérate, espérate. A volver de nuevo, a volver de nuevo. No, porque era otra ofensa. Uy, te dije, espérate, tú no me disculpas, es todo un problema. Es todo un problema, entonces lo borré. El día grabado de nuevo, entonces comencé a ver otra. Y yo, señores, yo creo que me excusa a toda la gente que toca música típica por el comentario que yo hice en el podcast de Carlos Sánchez. Porque como fue en ese podcast y la música típica no pasaba el peaje, yo pensé que yo no lo iba a escuchar. Y después, y pasa, no, y lo borré, lo borré. Y después, y después, que se quería así, que se quería así, porque yo no voy a coger lucha, me voy a un problema más grande. Y yo no, ahí se quedó. Demaili, ¿te ha pasado? No, claro, o reciente con lo del policía. ¡Ay, espérate! ¡Qué buen cuento este! Sí, porque yo... Contexto. Yo me pasó un asunto ahí con un policía, una vaina que había, una pajarería interna en el cuerpo policial, y yo... ¿Y en el cuerpo de él? Sobre todo. Y cuando yo salimos aquí, hablamos del tema, lo abordamos con mucha delicadeza, ¿verdad? Porque era pájaro. Como él, como él. Como él le gusta. Y él me llama a reclamar. Sí, él me llamó porque él me conoce. Y me dice que no, que yo soy un freco, ¿cómo yo hago eso? Porque él está en su trabajo, que él no lo cancelaron, que yo dije que él lo cancelaron, y que eso es una mentira. Y digo, pero, ¿qué? ¿Qué tú eres pájaro? Porque eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Que tú hiciste el cuento aquí en el programa, porque en el video en YouTube. Exacto. Entonces yo le dije, está bien, ¿qué hago? ¿Hago un mea culpa en el programa? ¿Me disculpo? No, ya lo que tú hiciste hecho está. No, no va tan mal año. No, este, vea, te voy a arruñar, dijo. Entonces yo digo, entonces, ¿para qué tú me estás llamando? Porque te quiero ver, me estoy disculpando, me estoy humillando, pero tú como que era estar ahí, y él siguió, prendió un fuego, y dijo, mira, discúlpame, que hablamos ahorita. Y le colgué y no hice ningún... ¿Ajó por el teléfono? Sí, el medio hombre. Yo pensaba que él te había dicho, no me pasa eso, entonces estoy llamando, no hace falta parándola en el programa. Yo hago un segmento... Parándola policía. Chao, chao. Yo creo que aquí no cabe uno más. O sea, que hay disculpas a veces que tú la pides y como que no resultan, no funcionan. Es un bobo. Como que no se ven sinceras. Como la de Casablanca Animal. Como la de... Ey, qué ejemplo. Qué porquería de disculpas fue. Hay disculpas que son para tú, digamos que cumplir una cuota. Sí. Para tú en un video. No, te obliga. Y a veces tú pides disculpas y se nota que tú lo que estás en medio de la disculpa es de donde te vas a ti mismo. No, tú te vas a ti mismo. Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dale, dale, me gusta. Tú dices que... No, porque un ejemplo. No fue el momento para yo hacer ese comentario. Y yo sé que no. Yo sé que el tiempo no era el tiempo preciso. Tú estás diciendo que se podía hacer el comentario. Pero no hay. Pero en ese momento. Yo quiero aprovechar para decir a todas las personas que me tiraron y te vuelves tú, tú eres un yo-yo. A todas las personas que me tiraron diciéndome que estaban conmigo y que me apoyaban y que entendieron lo mal que yo lo hice. Gracias de verdad a todos. Los espero entre 60 y el próximo 24. Y ahí tú ves, pero esto es una promo, una disculpa. Al final no se siente nada. Lo que se siente es como que... ¿Tú entiendes? Sí, porque hay veces que tú pides disculpas y tú tienes que dejar saber que tú no estás pidiendo disculpas. Que diga, miren, todo el que se sintió ofendido. Exactamente. Ya tú no te pides disculpas. O sea, de que tú dices, si usted... No, yo quiero pedir disculpas para todo aquel que se ofendió. No es esa la disculpa. Simplemente yo lo que dije, me retracto. No es de que si usted se ofendió, discúlpame. Sí, claro. Y que hay gente que dicen que así como te estaba diciendo, Pío, dicen, mira, yo siempre he sido un hombre íntegro. Yo he sido un hombre que es trabajador. Yo he sido un hombre que respeto las leyes. Y yo soy un hombre que mantengo mis hijos. Y yo soy un hombre, porque hay gente que pidiendo disculpas se exalta y entiende que si él habla duro, él tumbe el tema. Exactamente. Por ejemplo, tú pidiendo disculpas, tú dices que no, que yo estoy, me siento mal por lo que hice, que yo, que yo, cuánto, te retiro mi amistad. Eso es lo que se quedó. Te retiro mi amistad. Nadie se vio en la disculpa. Te retiro mi amistad. Los políticos son así, también marean con la disculpa, que ellos van a pedir disculpas por un hecho y comienzan a decir que en el 2022 hicimos tal cosa y tal vaina. Porque yo recuerdo ese niño que vino y yo lo besé y lo abracé. Porque yo soy del pueblo, coño. Mira. 09-566-9393. Hay disculpas que tú la piden disperido. Me pasó a mí otro día. Por ejemplo. ¿Cuál es eso? Que no es una disculpa. O sea, yo estaba jugando con un grupo y habíamos un grupo ahí y estábamos hablando acá allá y dice un pana y dice, muchachones, yo voy a tener que irme porque tengo que buscar a la mujer mía del trabajo. Y yo digo, atento a coro en el grupo. Yo, juega otra partida más que esa mujer está haciendo la letra, seguro. Y se queda como un silencio. Es la vaina. Y dice, no, yo estoy esperando que vamos mucho en el tránsito porque la calle está llena y yo estoy seguro que la mamá está en la calle que está llena a esa hora. Yo estoy tirando como pa. Y en hora dice, y hay como ocho gente y los tígeres están como riendo así vaina. Y yo, tú no sientes como que ya se han ido rápido después. Y el tipo está serio y dice, bro, yo nunca he relajado aquí con la esposa mía y yo nunca la he expuesto aquí porque es todo un juego que se yo, 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 que se yo. Ay, ay, ay. Se puso como en esa en el que pa latín. Y vaina, y yo, no, loco, pues si a ti no te gusta ir relajado con ella, por lo menos donde ella trabaja para ver si nosotros cogemos para allá a conocerla, tú sabes, no es que. Y yo sigo como relajando y el tipo, con ese tono serio y vaina. Papá, y todo el mundo ríndose menos él y después se fue, salió del juego y yo lo tengo agregado en WhatsApp. Entonces yo fui, disculpen diferido. Ajá, aparte de esto lo vale. Y la vaina fue pública, tiene que ser pública. Yo lo miré en público entonces fue para atrás y lo dije, loco, mala mía lo de la esposa tuya, yo fue eso relajando incluso. Yo no sabía que yo ni sabía que estaba casado con mala mía, además tú es que estás ahí y sabes que yo, ahí no me había mucha gente. Ahí no me había mucha gente y yo creo que hay uno que te va a estar transmitiendo y yo, ahí no me había unos ocho. Y además esa gente sabe que eso es un relajo, una vaina. Pero yo no quise como pedirla, no que no quise, como que no me dio para pedírsela ante todo el mundo ahí mismo. Pero está bien que lo haya hecho por detrás, o sea, igual que ella en el trabajo. Igual que ella en el trabajo. Suscríbete y comenta, hablamos de tipos de disculpas y nada. Lo de Nelfa pasó, se quedó ahí ya. Más, ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!